Buenos días niños, hoy vamos a trabajar con la asignatura de español con el tema del poema. Primero, ¿qué es el poema? Es una obra escrita en verso en la cual los autores buscan expresar sentimientos o impresiones que se tienen del mundo. Un poema está estructurado por versos, estrofas y rimas. Los versos son cada línea de un poema. Las estrofas son conjuntos de versos los cuales se miden con un espacio en blanco, como lo podemos ver aquí. Las rimas es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Un ejemplo de eso tenemos aquí, revisa, repisa, rincones, almohadones, dormilón y rincón. En nuestra tarea tenemos tres preguntas muy simples, que son, ¿qué es un poema? Lo cual lo tenemos aquí. ¿Qué es la rima? Que también tenemos aquí. Y si ustedes conocen algún otro poema, ¿cuál? A mí me gusta mucho el poema Últimamente de Benito Taibo. Ustedes pueden escribir el nombre de su poema favorito. Al terminar, vamos a leer este poema que tenemos aquí, que se llama El gato dormilón. Y vamos a escribir, ¿qué piensas que quiso decir el poeta con y se durmió en un rincón? Ron, ron, ron. ¿Y te puedes imaginar un ratón roncar? ¿Por qué?